hola que tal aquí os traigo una nueva noticia esta vez sobre assassin creed 3 y el modo multijugador que hasta ahora se había hablado poco y el de un desarrollador del juego vaya aún que ha podido hablar ha dicho que a medida que progresa el juego y subas de nivel tu personaje tiene acceso a archivos y vídeos y cada mes tendrá nuevos desafíos para desbloquear un nuevo contenido que continuará la historia durante todo el año o sea que vosotros estáis jugando al multijugador y tendráis desafíos que hacer nuevos para ir subiendo el nivel del personaje además también se ha filtrado de que lo que es el tiempo lo meteorológico cambiará no será un mapa que es de día o de noche no que irá cambiando que puede hacer de día hasta de día después no cambia de noche puede llover puede nevar puede hacer niebla que vaya que eso también está bien en un modo multijugador que siempre los mapas ya sabéis que los mapas multijugador no varían mucho pues nada más ya mismo saldrá la menta este assassin creed y parece que por ejemplo por el modo multijugador parece que va a estar bien pues nada más venga hasta luego no 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 Gracias.